Guanganara se hartó y lleva a juicio a Ivana Icardi Guanganara se hartó y lleva a juicio a Ivana Icardi La rubia comunicó en sus redes que inició acciones legales contra su cuñada por difamación. La invitó a centrarse exclusivamente en sus habilidades profesionales, escribió. El texto, en la nota. . Todo tiene un límite. Es lo que pensó Guanganara al publicar un comunicado en Instagram para anunciar que demandó a su cuñada, Ivana Icardi, por difamación. . La tensión y mala onda entre la rubia y la hermana de su marido viene desde hace varios meses y se intensificó con el ingreso de la novia de Luisa Galesio al gran hermano de Italia. Desde su presentación en el reality show, Ivana dejó en claro que Wanda sería su blanco de críticas. . Me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme, afirmó Icardi antes de ingresar a la casa de Grande Fratello. . Nara decidió poner un freno y publicó un comunicado, escrito en italiano, en una story de Instagram para comunicar que iniciaba acciones contra su cuñada. . 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 Ivana Icardi, la gran hermana, lanzó el primer palito a Guandanara. . . La joven argentina ingresó al reality show de Italia con una fuerte crítica a la mujer de Mauro Icardi. . 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 de batalla. Soy la hermana de Mauro Icardi, que es un gran jugador del Inter. Lamentablemente, la relación con mi hermano se arruinó desde el momento en que llegó una persona a su vida, fue la presentación de Ivana en clara referencia a la rubia. . Y cerró con una frase contundente. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él. . Ivana Icardi fue subcampeona de Gran Hermano Argentina 2016 y ahora compite en la edición 16 del reality del canal italiano Mediaset. . La rubia comunicó en sus redes que inició acciones legales contra su cuñada por difamación. La invitó a centrarse exclusivamente en sus habilidades profesionales, escribió. El texto, en la nota. . Todo tiene un límite. Es lo que pensó Guandanara al publicar un comunicado en Instagram para anunciar que demandó a su cuñada, Ivana Icardi, por difamación. . La tensión y mala onda entre la rubia y la hermana de su marido viene desde hace varios meses y se intensificó con el ingreso de la novia de Luisa Galesio al gran hermano de Italia. . Desde su presentación en el reality show, Ivana dejó en claro que Wanda sería su blanco de críticas. . . . Me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme, afirmó Icardi antes de ingresar a la casa de Grande Fratello. . . Nara decidió poner un freno y publicó un comunicado, escrito en italiano, en una story de Instagram para comunicar que iniciaba acciones contra su cuñada. . . Después del enésimo e injustificado ataque televisivo sufrido en el curso del programa Gran Hermano, la señora Wanda Nara considera oportuno comunicar que. . En los últimos meses, ha demandado a la señora Ivana Icardi por difamación. . . . Esperando que las diversas entrevistas dadas y los numerosos posteos publicados en sus propios perfiles sociales en el último periodo, aparecían gravemente dañosos de mi honor y reputación. . 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 Gracias por ver el video.